A continuación conoceremos a don Marcelino Abad, el hombre más longevo del Perú, con 122 años de edad, del ejemplo, recibiendo con total alegría su tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El hombre más longevo del Perú, con sus 122 años, agradece el contar con sus tres vacunas contra la COVID-19. Don Marcelino Abad Tolentino recibió con mucha esperanza al equipo de salud, que llegó hasta el poblado de Huacachi, en Huánuco, donde él vive para completar su vacunación. Fueron el médico Licurgo Jara Alania y el licenciado en enfermería, Kenny Terrel Mesa, los encargados de colocarle la tercera dosis de la Pfizer. Hoy estamos presentes con la brigada de la red de salud de Pachitea, con el apoyo de la microred de Changa. Hoy estamos vacunando al señor Marcelino, que está recibiendo la tercera dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19. Don Machico, como también se le conoce, es muy querido en su comunidad y todos los vecinos se preocupan por él. Este hombre, a pesar de su avanzada edad, ama la vida y se levanta cada día con optimismo y voluntad para seguir haciendo lo que más le gusta, cuidar del campo. Con esta historia insistimos en reflexionar y tener la responsabilidad de ir por la dosis de refuerzo. Recuerden que la información no se detiene este fin de semana.